Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez en conferencia de prensa dio a conocer que apoyará a cualquier exfutbolista que quiera llegar a la presidencia de la Federación Nacional de Fútbol. Además afirmó que él se centra en estos momentos en municipal y que más adelante pensará si confirma su participación en busca de la fe de fútbol. Mira yo lo que he dicho es que a la Federación de Fútbol de Guatemala nunca ha llegado un futbolista jubilado. Yo creo que sería algo bueno que eso se diera en la federación. Fue lo que dije anteriormente. Por supuesto que me encantaría llegar a la federación. Aún no lo he hecho oficial. Aún tengo contrato con municipal. Disfruto jugar al fútbol aún. Pero si en algún momento se puede dar quizás. Quizás puedo luchar por llegar a la federación. Creo que sería sano y justo que a la federación llegara por lo menos una persona que ha jugado fútbol en su vida. Vamos a ver cómo pinta el panorama. Pero ahorita estoy pensando únicamente en jugar fútbol, en seguir entrenándome, en cumplir el contrato que tengo con municipal. Si llega un llamado a la selección, representar nuevamente a mi país con toda la honestidad con la cual lo he representado por varios años. Así que quizás, quizás sí. El máximo referente del fútbol nacional afirmó que no cree que sea una persecución en su contra por querer llegar a la presidencia de la FEDEFUT. Tampoco sé quiénes son los que van a ir por la Federación de Fútbol de Guatemala. Si va a ir un exfutbolista, pues bienvenido sea, lo apoyaría. Pero como nunca se ha dado, yo creo que lo que se ha manejado en la federación con diferentes personas que han llegado, me imagino que lo que no quieren es que llegue un futbolista jubilado a la federación. Pero, como repito, no sé quiénes son los que van a ir por la federación. Y hasta donde sea esta comisión no puede reelegirse en septiembre. El pescado no piensa en el retiro, pero sí quiere que la Federación Nacional de Fútbol sea regida por una persona que sepa de fútbol.